Dios, ¿por qué andas tan pensativo, hombre, Pedro? No, pues que por fin una fiestica con chimpitas para pasarla bueno, hombre. Ah, no jodas que le habías pasado muy mal en las otras fiestas, hombre. Ah, pues que con tanta habladera y planeadera de muertos como mío. Pasado que se quede en el pasado, señores. Ahora vamos a pasarle una chimba. Y dicen que las fiestas del Herbe son una locura. Ah, es que tiene que ser. No, es que a mí que me tengo una flaca bien buena y qué. No, las coges bien flacas. Para que le pegue es una desbaratada impresionante. ¿Oíste? Mucho cuidado pues con el mecánico te excedes allá. Ay, ya vas a empezar a joder. Echa para adentro más bien. Bueno, que no te la casta pues mucha. Vale, pues, también hay brome.